Entiende que tú no estás a mi nivel Yo estoy muy alto de aquí y no te puedo ver Subestimar a un cabrón se van a joder Yo soy el diablo porque mate a Lucifer Entiende que tú no estás a mi nivel Yo estoy muy alto de aquí y no te puedo ver Subestimar a un cabrón se van a joder Yo soy el diablo porque mate a Lucifer Muchos quieren que me more y yo nunca le voy a bajar Porque ustedes dos ocho te cooperan con los fiscales Mira a mí no me compare con un fulano de tal Que cada rima que escribo cabrón me sale letal No diga que tú eres duro me tienes que demostrar Muchos me subestimaron me la tuvieron que dar Friendo lo que hace me apodan el animal Todos saben que soy leyenda cuando me pongo a raspear Y si ustedes quieren comparar la rima que tú escribes Tienen que mamar ustedes no son malos Ustedes son fatales hasta después de muertos Ustedes van a repetir lapicero más fino Yo los eterno montándome fake y no salen conmigo No entiende el dialecto ni no es lo que digo El día que me gane un cabrón me retiro El más duro es la nueva en todos los niveles Ahora están llamando y tirando DM No me joda mucho pueda que lo queme Que yo subí solo como Rockefeller Poniéndole el punto claro a estos cabrones Soy yo quien me escribo nadie me compone Ustedes son más falsos que los que se ponen Por eso no colaboro en sus canciones Moleta que le esté metiendo cabrón Más duro que tú te de canción por canción Nunca perdí la fe llegó la bendición Callándole la boca a tú el que no confió Tú el que dobló el que se burló El que le di la mano y después traicionó Nunca van a avanzar envidia a los ego Me querían humillar pero no se le dio Le metí con todo el peso ahora estoy nivel de hoy No hay nadie más duro mientras cita yo Voy a darle un detalle a tu coro tu gente Aquí nadie compite somos diferentes Desde que me pierdo le cambia el ambiente Porque yo sé bien que me llevan pendiente Metáfora la profecía lo que todo el mundo comentaba y decía Parabén a mía y tu mente vacía Pensando en lo grande para ser rico un día Ahora soy la hostia broma la mía No sabía que mi progreso dolía Rechazo contrato esperando la ría Y con una pereta paliza te ría Con un flow de canje que ustedes no pueden llegar hasta aquí Existen los niveles que le caigo mal Fuck y mierda por ustedes estamos facturando Eso es lo que les duele Entiendes que tú no estás a mi nivel Yo estoy muy alto de aquí y no te puedo ver Subestimar a un cabrón se van a joder Yo soy el diablo porque mate a Lucifer Entiendes que tú no estás a mi nivel Yo estoy muy alto de aquí y no te puedo ver Subestimar a un cabrón se van a joder Yo soy el diablo porque mate a Lucifer No, yo no soy el mejor de la nueva No, Leiro La puta bestia, la jodiente que no alardea Troni produciendo Troni on the beat Discipro Ja, pues tala No, yo no podía Hey, mmm ¡Gracias!